Realizamos la primera gran asamblea con padres y madres de estos primeros 250 niños venezolanos que en el mes de diciembre van a arribar al Perú a través del programa Una Luz de Esperanza que adelanta la ONG Unión Venezolana en Perú y que permitirá que estos niños puedan tener acceso a alimentación, a salud, educación pero por sobre todas las cosas en familia poder vivir en paz. Estamos muy pero muy contentos al ver a los padres entusiasmados, emocionados dispuestos a trabajar para colocar su granito de arena y por supuesto reencontrarse con sus seres queridos El día de hoy lo que estuvimos fue afinando detalles legales para que estos niños puedan sin contratiempo alguno a partir del día 15 de diciembre llegar a Perú para caminar libremente por las calles iniciar una nueva vida y ser eso, ser niños Gracias Perú, gracias Venezuela